Historias de amor Esas que no se llevan al cine o al teatro con facilidad Que quizás no se escriban canciones Pero que son verdaderas historias de amor Es esa historia que escribió Jesús en la vida de María Magdalena Mujer que llegó a sus pies con un corazón desbaratado Resquebrajado, vacío y lleno de pestilencias por sus pecados Historia que inició cuando ella descubrió en Jesús Esa mirada de ternura y de amor Esa mirada de pureza Que le revelaba el amor perfecto El amor desinteresado El amor sin condiciones ni limitaciones Las palabras de Jesús la sedujeron La impactaron Y la llevaron a un real, profundo y radical arrepentimiento Y allí a los pies de Jesús Mientras lo ungía con sus lágrimas Le untaba el perfume costosísimo y lo secaba con sus cabellos Inició una nueva historia de amor verdadero Emprendió un nuevo caminar Tomó la firme determinación de convertirse de todo corazón al Señor Enterró su pasado marcado por el pecado Pasado que fue sanado Liberado y restaurado por Jesús Y siguió las huellas imborrables del maestro del amor Así emprendió el camino hacia lo absoluto Hacia el verdadero amor Fue ahí que comprendió que su vida no tenía sentido Que se había desgastado innecesariamente Que todo lo que había hecho y vivido Había sido en vano Como una vasija de barro deteriorada por el pecado Se entregó por amor en las manos del alfarero Que restauró su corazón partido en pedazos y lo reconstruyó Sellando un pacto de amor Con esa mujer pecadora Pero ahora arrepentida Jesús la restituyó Su vida y su dignidad Perfumó su corazón con la fragancia de la santidad Perfumó su vida con el aroma de la eternidad Arrancó el lastre del pecado de su corazón Y lo transformó en un nuevo corazón Limpio, hermoso y puro Para después poder descender de él Y habitar en ese corazón transformado Esas son las historias de amor Que Jesús inicia en todo aquel que arrepentido regresa a él Y se postra a sus pies Entendiendo que estar ahí A sus pies Clamando y adorándole Es el mejor lugar del mundo Para ser alcanzado Inundado y saciado del amor perfecto y verdadero Que sólo puede venir de Dios Hoy Jesús Quiere escribir una nueva historia de amor contigo Él te da un nuevo cuaderno Para empezar a narrar las vivencias que experimentarás Si aceptas ser amado En ese cuaderno Sólo hay páginas limpias Para escribir contigo esta bella historia de amor verdadero Como María Magdalena Él sólo espera que lo mires Y en esa mirada Encuentres la respuesta a ese amor que tanto has buscado Él sólo espera que lo escuches Y en esa escucha de su palabra Te dejes seducir por el amor de los amores Él ha prometido Toda persona que está en Cristo es una creación nueva Lo antiguo ha pasado Lo nuevo ha llegado Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 Y para que seas una nueva creación Sólo es necesario que corras a sus pies Realmente arrepentido Y le implores que escriba en ti Una nueva historia de vida Una nueva historia de amor A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Amén No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Más grande Más grande Más grande No hay lugar